Hola mi gente, señores, buenos días, estoy aquí con ustedes una vez más. Si te gusta mi canal, pues dale aquí al suscríbete y dale aquí al like. Nada, que mira, te voy a contar una historia rapidito, concreta, directa, voy a la vena. Señores, no quiero que me encasillen y me pongan etiquetas. Yo ni soy monárquico, ni me deja de gustar, ni me gusta, yo no soy nada. Yo soy Taipan, tu colega. Yo soy Taipan incoherente en este canal y tengo mi personaje y así me desarrollo contigo. Que nada, que tenía que contarte una cosilla que es preocupante. Yo primero salgo a la calle, me documento, pongo los waffles, a mirar, a escuchar los comentarios y de vez en cuando pincho a alguien o pico a alguien para ver que me comenta y traigo aquí y te lo hago saber y voy directo a la garganta hoy. Mira, una cosa, ayer me quedé mosqueado y te voy a decir por qué. Te digo mosqueado, te digo cabreado, te digo berreado, depende de la ubicación geográfica donde viva, pero tú me entiendes de qué te estoy hablando. Vale, la primera cosita, que ayer pongo las noticias y lo primero que me sale es entre otros bombos y pegatillos, que entregan a los sanitarios aquí en España, en España en general, entregan un premio de, el premio de la princesa, de la no sé qué, de la concordia, no sé cuál. Señores, vamos a ver, esto es propaganda directamente de la monarquía. ¿Qué premio ejerce? Yo es que no entiendo. Me remití y fui directamente a los medios, a los medios oficiales del Estado, a los medios internacionales y quería saber de qué se trataba el premio. Vale, eso tiene una consecuencia lógica. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la monarquía en estos momentos de crisis, crisis política, crisis económica, crisis financiera, crisis de la pandemia, necesita hacerse sonar. Pero yo creo que debería haberse hecho sonar más todavía y todavía ahora, cuando tanto problema que hemos tenido, te lo estoy diciendo porque te estoy trasladando una opinión que es mía personal, que vuelvo y te repito, que no soy ni antimonárquico, que tampoco es una cosa que yo salga por ahí diciendo que me encanta, pero es un sentimiento español y es un sentimiento mundial. Cuando tú te recuerdas de otra gente que ha hecho por el tema de la salud y que ha dado la cara, pero ha dado la cara en el terreno, ha dado la cara de verdad, no en el terreno europeo donde la sanidad todavía, aunque esté precaria, como dicen nuestros sanitarios aquí en España, me refiero a otro sitio donde las cosas sí están fatales y no solo está esta pandemia, ni está ahora, ni en este mes, ni hace dos meses, ni hace tres meses. Pandemia de toda la vida, que nacen niños ya con la pandemia y mueren millones al año, mueren millones al año por esta globalización que existe hasta con la medicación, con la medicina, globalización de todo tipo, porque el mundo sigue siendo igual, los ricos y los pobres, la diferencia de la marca es dinero, la marca así directamente, que si fundación, que si ONG, todo eso es una cosa que va concatenada al tema de la salud a nivel internacional. Lo que tú no me puedes dar un premio, cuando yo estoy viendo en la tele que hay una deficiencia impresionante debido a los recortes, que nos coge el sorpresa una pandemia otra vez y debido a los recortes que había de gobiernos anteriores, de leyes anteriores, de que no puedes cambiar constitución o alguna ley o lo que sea, había el recorte ya previsto, que se había quedado heredado del gobierno anterior o de este gobierno o del que sea, porque al final los ciudadanos nunca nos enteramos de la realidad objetiva y mucho menos si no te dedicas a la política y aún así desinformado, porque hoy, a día de hoy, la Organización Mundial de la Salud le está reclamando a España casi 3.000 o 4.000 muertos más. Y si no, míralo ahí. Entonces veo yo que entregan un premio a lo que los mismos sanitarios, médicos y sanitarios han dicho que ellos no quieren ese premio, que sí, que está muy bien y tal, que es la parte que yo veo propagandística, propagandística, sí, a la cara, propagandística, porque yo no he visto todavía a la monarquía dar la cara como yo se lo he exigido por aquí, por este canal. ¿Cómo se exige? Pues yo me recuerdo, por ejemplo, curas que han estado de verdad en el terreno vacunando, salvando vida, ayudando, poniendo medios, tal. Si la monarquía lo ha hecho, pues debería expandirse y hacerlo saber. Pero yo todos los días de la pandemia me metía, todos los días me metía, no, porque estoy hablando en pasado, todavía está la pandemia y cuando busco las noticias con respecto, me sale siempre otras aledañas, otras noticias que me salen por los lados y me salía. La salsuela estaba echando bandera, estaba la chispa ardía y todos los días había un problema con el maletín de que esto, que lo otro, que si el dinero que se fugó, que si se gastó 60.000 euros, que yo todo eso lo he dicho por aquí en un teléfono móvil, que ha habido recortes montones con el tema de la sanidad, que si escogieron los abuelillos que podían ir a una casa de ancianos, a una casa esta de acogida donde están los abuelillos ahí curándose, que había como, como digamos, como un escalafón. Este sí, este no, pero que lo marcaba la diferencia a lo mejor hasta lo económico y quién podía entrar y quién no podía entrar. Todo eso viéndose aquí, arriba en lo que es la parte de política, discutiéndose y diciéndose barbaridades, ofendiéndose de todo y yo exigiéndole aquí a los reyes, dónde está el rey, dónde está aquello. Yo no veo ninguna cosa en la que yo ahora mismo, me entregan un título, yo estoy en los sanitarios, me entregan un título y digo, ¿y para qué yo quiero esto? ¿De qué me sirve esto? ¿Esto es propaganda? A la monarquía directamente. Yo si hago la propaganda, bueno, de todas maneras a mí me gusta pasar desapercibido, aunque a ti no te parezca, pero si yo tuviese que ver con algún tema político o fuese una figura política, lo demostraba, pero lo demostraba con hecho. No ir a un lugar y le aplauso, o ir a otro lugar y le aplauso. No, yo me ponía la camisilla o la bata de médico y salía para allá donde más tuviese la gente necesitada. Y yo lo digo porque esa parte yo no la he visto, no la he visto donde está. A ver, vamos a ver, que no son médicos ni son sanitarios, pero sí pueden mediar en los conflictos que ha habido con esta pandemia de manera física. No ir a que aplaudir y cómo están y con no sé qué. No, no, no. Así no me vale. Hoy vi la imagen de un de unos sanitarios llevándose a un señor a la playa. Esto es propaganda, señores, yo lo entiendo. Y que el señor se cure y que las cosas sean como tienen que ser. Aplausos por los sanitarios que nos salvan la vida a mucha gente y que se le han pasado fatal con la familia, con su regreso a casa, con su puesto de trabajo. Creo que hay 60 y tantos sanitarios que han muerto. No sé las fechas, pero hoy es propaganda, hombre. Hoy ha sacado un señor ahí. Han habido un montón de infectados y abuelillos de nosotros de toda la vida y ha salido uno solo que lo han llevado a la cama y a la playa. Porque ahora mismo acaba de coincidirme a mí, a mí me acaba de coincidir la noticia de la Organización Mundial de la Salud de que no hay, no hay una, no hay un número exacto o no están bien hechos los números. No sé, veo una manipulación ahí como que nos han cogido por aquí, pues hay que hacer otra. No sé, me suena a propaganda, a propaganda Madden Spain del tema sanitario, del tema sanitario. Los mismos sanitarios están diciendo hoy en todas las cadenas televisivas y están diciendo en todas las redes sociales. Muchos de ellos están diciendo la verdad que el título de nosotros realmente no es el tema monárquico este. Pues nosotros deberíamos, lo que queremos es, ¿sabes qué? Dicho por ello, así, frente a cámara, lo que queremos es buenos contratos, que salgamos de esta precaria situación de la sanidad española. Queremos contratos mejores, queremos más personal. Y ayer estaba diciendo una señora o un señor o señores y señoras que tienen gente, gente que tiene que ver directamente con la enfermedad, que están en el terreno, en el campo directo donde ven el muerto, donde ven los fallecidos, donde ven la epidemia, donde ven la pandemia, donde están la gente en la cama entubada con oxígeno, con vacuna, con pastillas, con lo que sea, y otras pandemias más. Esa gente estaban diciendo que realmente lo que quieren es salir de esto con una organización donde todos estén unidos, incluidos los políticos, porque se nota que lo que hay es una pelea de perros impresionante, que se están defendiendo los intereses. Yo mirando los nuevos rebrotes y ahí es donde entran ellos que decía que si vuelven rebrotes, si vuelven otra vez los rebrotes y la pandemia se gana terreno, no lo vamos a aguantar porque seguimos en las mismas. Había un tema con los respiradores, le echamos la bronca a China porque nos vendió lo primero que encontró a un precio, al triple del precio y luego sale tres días después que le vendieron a Bolivia, les hincaron unos respiradores españoles, se lo mandaron para allá y le cobraron el triple de precio. O sea, estaban criticando e hicieron justo lo mismo. Eso sale todo, todo está ahí, mira, todo está ahí. Usted abra las redes sociales y remóntese un mes, dos meses y tres meses detrás y ya se dará cuenta. Entonces yo no entiendo qué concordia ni nada. Ahora me recuerdo yo de la madre Teresa. La madre Teresa estaba en el terreno, señores, ahí y han estado locura y han estado muchas monjas y han estado personalidades políticas en otro momento, en otra pandemia, en otra crisis, en otras situaciones mundiales, en campos de refugiados. Han estado ahí, pero yo no entiendo qué premio es ese que le están dando, no sé qué cosa, la concordia de la princesita. Yo no entiendo eso, señores. No lo tomen a mal. Yo lo veo desde un punto de vista politizado, lo veo desde un punto de vista monárquico e hipócrita. Yo lo digo sinceramente porque salí a la calle, empecé diciendo que salí a la calle y es lo que me ha llevado a los oídos. Y se los digo desde este canal para que ustedes lo vean. Yo no me puedo quedar callado con lo que a lo mejor 10, 11 millones de españoles están pensando. Hay muchos que nos aplaudimos, que le decimos a ellos y del rey, de la reina, de la que sea. Pero no entiendo qué premiación es esa. Yo no he visto hacer nada extraordinario en esta pandemia. Vuelvo y te repito, si lo han hecho, si lo han hecho, no lo han gratificado. No lo he visto en la gran pantalla, no lo he visto. A ver, en las noticias lo que veo es lo que digo y lo que veo en las noticias, en la radio lo que escucho, en la internet lo que se ve, que es libre de... Estamos en una sociedad democrática desde el punto de vista de información, de visión y de escuchar. Y señores, yo es que no entiendo. Pero yo ayer me quedé mosqueado porque vuelvo y te repito. Llegué aquí, miré la noticia, me tomé mi cafecito, qué sé yo, la sobremesa y me puse a pensar. Yo no entiendo qué premio es eso. Pero vamos a darle tiempo al tiempo porque no se puede ser extremista. Y somos humanos. Y no tengo nada en contra, vuelvo y repito, de la morraquía. Pero hoy veo las noticias y veo que hay gente que está de acuerdo conmigo y son directamente los médicos sanitarios que sí que el premio que está, pero nosotros lo que necesitamos para un premio de verdad es los buenos contratos, mejores salarios, mejor EPI y que haya, que haya, que haya la cantidad para no contagiarnos. Porque nosotros sí estamos directos diciendo ello, entre comillas. Estamos directos con el enfermo y estamos directos con los que ya se han muerto y tenemos familia, tenemos hijos, tenemos que regresar a nuestros hogares y estamos a riesgo. Somos de riesgo, aunque no sean asmáticos, ni sean diabéticos, ni sean no sé qué. Estás directo con el enfermo, que aparte de eso, muchos sanitarios son diabéticos, son hipertensos y también son madres, padres y son, ¿cómo se llama?, alérgicos también. O sea, que son personal de riesgo. Ustedes tú me dan un premio a mí y a mí me mosquea. El premio que tú me estás dando a mí me mosquea. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensamos un premio más, más sólido que lo entienda todo la gente, los familiares de la gente que ha muerto? No me cabe duda, desde ayer estoy pensando, darle de vuelta a la cabeza, todas las peleas que se han echado en el Parlamento. El desespero que hay por abrir la frontera de los dos países que colinda, un desespero impresionante, ¿entiende? Y un desespero por la economía, por remontar la economía, lo entiendo. Habrá soluciones que no sean precisamente todavía con contaminación y además con desinformación. Porque si tú me dijeras, caballero, es que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que Europa está en cero, ha dicho que España está en cero, que podemos abrir la frontera con Portugal y podemos abrir la frontera con Francia porque eso es lo que colinda. O que el espacio aéreo ya se puede utilizar porque ya estamos limpios. Pero que estén los poderosos, la globalización de la economía, la globalización de la finanza, estén haciendo presiones para abrir con gente muriéndose todavía. Pero fíjate, todavía, todavía con la desinformación real, porque a lo mejor todavía hay un montón de muertos y están cayendo como palomitas, pero claro, como no lo puede decir, porque sabrá qué repercusión puede tener económicamente. ¿Me entiendes? Porque se están esperando que hayan todos los aviones de turismo y el turismo y el turismo y el turismo. Pero allá afuera también. Yo, si no me fío de lo que está pasando aquí, menos me fío de lo que está pasando fuera. Si nosotros decimos aquí que hay tantos muertos y te están diciendo que hay 300 más que no han dicho y que están reclamando comunidades autonómicas, están reclamando que por qué ellos tienen más muertos y no salen en las listas, pues, ¿qué voy a pensar yo de otro país? No voy a mencionar ninguno en específico, pero salta al oído, salta a la vista pensar. Estamos en una realidad de verdad, una realidad virtual, nos están engañando o es que hay que abrir sí o sí la economía porque hay gente poderosa que están siendo afectados y lo entiendo. Si yo tuviese negocio, pensara de la misma manera. Pero señores, es que la solución es que dentro de cuatro meses, de tres meses, de dos meses, hay un rebrote y volvimos para atrás, o sea, volvemos a lo mismo. Entonces no tiene ninguna razón de ser de que estemos tan preocupados por una cosa de este tipo. Si pensando que adelantamos con rapidez, dos o tres meses después, vamos a retroceder hasta fin de año, hasta saber cuándo. La medicina, nada todavía. Y lo más malo de todo es pensar que se hace propaganda porque los partidos políticos están peleando y defendiéndose unos a otros, hablando por sus intereses. Eso es política. Eso no tiene nada que ver con la sanidad hoy día, ni tiene nada que ver ahora mismo con el tema del coronavirus, la pandemia internacional que mata a gente. No tiene nada que ver con lo que se están haciendo propaganda de su sistema político, atacando al otro, al prójimo, al otro político, a lo que sea, haciéndole un daño al ciudadano y a la gente que puso el muerto, a la familia que estuvieron. Digo que puso el muerto y entiéndeme porque han llevado a sus familiares con una enfermedad al hospital y se les ha muerto ahí por una serie de razones que tampoco están muy claras, que ya saldrán a la luz cuando pasemos esto, este periodo negro del tema de la pandemia. Ya verás cómo saldrán a la luz muchas cosas que ya se están despejando, que si no se atendieron a tiempo, que hubo varias alarmas y hubo llamadas telefónicas y no se atendió realmente como debía ser. Hubo prioridades con enfermos, hubo otro tipo de patología que no se les dio importancia porque era solamente la que priorizaba y también se te murió la persona. Todas esas cosas saldrán. Y ahora tú me vas a entregar un premio de la princesa de la Concordia. No, no lo entiendo. Hay muchos premios que se pueden entregar y sobre todo el premio que piden los sanitarios. Y no lo digo yo que no tengo nada que ver con la salud. Lo único que hago es seguir las instrucciones del gobierno, del Estado y de la Organización Mundial de la Salud con el tema de la separación con la gente, no conglomerarme y el tema de la higiene, la base de las manos todos los días y el tema de la mascarilla, que no veas tú lo que hay de gente sin mascarilla en la calle. Y la de mascarilla y guantes que veo tirado en la calle. Y no veas tú lo que se aproxima con tanto plástico de mascarillas y de guantes y de cosas en las alcantarillas y en las playas. Ya por ahí ya van los tiros también. Pero lo que no entendí ayer fue el premio que te estoy comentando, de a lo que va ahora mismo el vídeo que te estoy llevando. No quiero ser ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. No quiero ser pesadito con estas cosas. Pero también el ser humano, los seres humanos, la gente que está dolida por una cosa u otra por el tema de esta pandemia, porque se ha quedado sin el trabajo, por la razón que ha sido, porque no ha recibido el ERTE, porque les han hecho promesas, porque les han hecho promesas laborales y financieras y sobre todo a los sanitarios que le han hecho promesas de contrato. Y no se han cumplido y hay nombres y apellidos de gente que ha prometido y no ha cumplido. Y hay pleitos entre políticos por el tema de la sanidad. Y hay mucha gente afectada que está curando gente y aliviando a los abuelillos y a otras personas en los hospitales que saben que tienen sus días contados. Y otras chicas que se han pronunciado en la tele, en las redes sociales y en todos los sitios que han podido, que han ido. Han cambiado de su trabajo, han ido a donde, al terreno, a salvar vidas y a intentar salvar vidas, porque hay gente que no se ha podido salvar, pero han estado ahí los sanitarios salvando gente. Han venido de otras ciudades, sobre todo a la capital, a curar personas. Y cuando ha pasado el pico y ha bajado y se ha, entre comillas, estabilizado la situación y se han liberado muchas camas y hospitales se han la saturación ya se ha limitado, ya están más relajados. Les han dicho, señores, hasta aquí llegamos, Lucas, y ahora me entregas un premio de la concordia. Pues no, eso es una propaganda. Eso es propaganda. Y si vas a hacer la propaganda, tienes que tener detrás de ti. Si la vas a hacer, fíjate, porque yo creo que hay que tener una modestia, pero si la vas a hacer, hazla con un sentido real. Real en los dos sentidos. Real, por la realeza y real, porque te has metido en el campo donde han estado las minas del daño biológico. Y ahí es donde se notan las cosas, no saliendo ahí, haciendo aplausos, tal, 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 no sé qué, no sé cuál. Señores, que estoy con ustedes. Yo soy de pueblo, pero soy humano y no me quedo callado. Yo lo siento así, de esto va mi canal. Yo salgo a la calle y como oigo más de 10 personas hablando de lo mismo y yo me coincida, pongo la tele y oigo más de 200 personas, 300 personas, miles de personas hablando de lo mismo. Yo salto y digo, pues yo no estoy equivocado. No quiero ser el pesado de turno, el pesado de la red, ni el pesado de tu móvil o tu compañía telefónica. No, yo no quiero ser el pesado de YouTube ni de Google. Yo lo que quiero ser es realista y lo que pasa por la mente de mucha gente también, porque aquí la mayoría gana. La gente, la gente unida, las expresiones unidas también alzan la voz. Si soy yo solo, si soy yo solo, dicen. No, no. Somos mucha gente pensando lo mismo. Incluso lo que están en el terreno de tal, los batas verdes, los batas blancas y están diciendo. Yo sí, premio. Esto es pastelero, pero no. Nosotros ese premio, la verdad, con decencia de educación, no han dicho, no me importa. La verdad que este premio a mí no me dice nada. A mí lo que me dice es que me tenga la EPI preparada, que tenga todos los medios para salvar vidas, que tenga mis contratos bien hechos y un salario respetuoso. ¿Entiendes? Yo no he visto a estos señores alzar la voz en un buró y decir, vamos a tener cuidado con los sanitarios porque le están regalando los coches y haciendo pinturas en la puerta de las casas y le están diciendo que se muden. Vamos a hablar con los políticos directamente porque esta falta de respeto. El día que pongo el luto y que se lanzan los políticos a tirarse al cuello uno a otro y salvando sus responsabilidades y su institución, no lo veo bien en medio de una pandemia. Señores, ahí se lo dejo. Espero opiniones de ustedes. Si quieren, si te gusta mi canal, le das al like y suscríbete, por favor, y ya puedes aquí opinar de lo que quieras. Me puedes tirar contra la pared, me puedes pegar a la espalda y ponerme una espalda en el cuello, que yo te lo voy a aceptar porque estamos democracia y para eso estoy yo aquí informándote. Me estoy reciclando con la gente, salgo de acá y me reciclo con la gente y no me voy a quedar callado, al menos que me saques los dientes. Y lo digo para que rime la gente con dientes. Pero bueno, que no me voy a quedar callado porque yo si veo que soy yo solo, igual me aguanto un poco, pero cuando salgo y veo que coincido, pongo la tele y veo que coincido, digo, pues yo lo largo directamente. Si no lo hacen otra gente, lo hago yo. Señores, por eso diferenciamos este canal y yo se lo digo a ustedes. Yo no busco aquí ni ser este, ni ser el otro, ni busco mejorar en mis vídeos porque soy un desastre y hablo fatal. Soy incoherente, pero lo que sí digo es la verdad y no falta respeto a mi gente. Señores, un abrazo, me voy para la playa que yo sigo en fase 2, luchando a la fase 3. Estamos en espera del buen furbito y que las cosas se vayan calmando, que las aguas tomen su nivel y volver a la vida real. Y vamos, el premio que yo le doy a mi sanitario, a esos que no han tenido que ver conmigo porque por suerte no me ha tocado, es el premio de la dignidad. Hacen muy bien con decir la verdad. Tanto premio y tanta cosa y después te mandan a la calle. En los peores casos, en los mejores casos te hacen un contrato basura, contrato basura y otros que te han prometido políticos que dan la cara todos los días con bretes y sin bretes, dan la cara ahí y te dicen nosotros vamos, ta, 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 no sé qué, cuando está la cresta alta y el pico alto de la pandemia y después no se cumplen. Han hecho muy bien con protestar las chicas, las enfermeras, las chicas estas que son y si no son enfermeras son ATS y si no son ATS son que tienen que ver con el tema de los hospitales y la pandemia. Han estado ahí en primera línea de combate, primera línea de combate. Muy bien hecho por ustedes, por estar protestando, por todo lo que le han prometido y todo lo que no les han cumplido. Ustedes y un cientos de enfermeros y como se llama, hay gente del servicio de la salud. La salud seguimos diciendo que no está bien y se ha mencionado la palabra precaria, que eso lo iba yo a decir en sistema de salud tercermundista, con el respeto que le debo al tercer mundo. Pero eso es lo que yo siempre voy a decir. La palabra precaria nunca pensé que la iba a escuchar en el tema de salud en un país de Europa y lo he visto. Que no han cogido sorpresa. Bueno, ya eso es otras cosas. Ya también habrá otro documental que yo les explique aquí que ha pasado con eso. Pero de momento puedo decirte a ti que esto ha sido una propaganda de la realeza. Ha sido una propaganda de arriba que no la entiendo por qué razón. Porque vuelvo y te repito recordándome de estas cosas. Me viene a la mente la ancianita, la ancianita de todos que estaba ahí en el campo directamente. Si tú me entregas a mí un premio que tenga que ver con la madre Teresa y otra gente del mismo, del mismo tipo de situación a nivel internacional con temas de salud, te lo aplaudo. Pero este no. Este a mí no me vale y no tengo nada que ver con la salud, pero a mí me ha chocado y no me vale. Señores, una tarde, un saludazo a todo el mundo, a los bangotes, un abrazo, a las manguitas, un beso, un besazo. Y aquí estamos, señores, para lo que haga falta. Taipan incoherente para mi gente desde mi diente. Hasta la próxima, chiquillos.